Hoy estamos en conjunto con los exalumnos del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco de la Ciudad de Santa Fe y profesores de ese mismo instituto donde yo me recibí justamente, bueno, estamos haciendo un encuentro de coros donde ellos se ofrecieron amorosamente para venir a cantarle a los niños y a la localidad así que bueno, estamos haciendo un intercambio con los chicos de cuarto, quinto grado y el coro de la Escuela Mariano Moreno, número 356 vamos a hacer un intercambio con ellos, así que bueno, es realmente muy interesante para los niños para las familias y para ellos poder compartir conjuntamente canciones así que bueno, vamos a estar cantando dos canciones con el grupo de la Escuela Mariano Moreno y después se va a empezar a desplegar el espectáculo de Tierra y Agua que lo van a interpretar los exalumnos del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco Bueno, contamos un poquito cómo es trabajar en un coro acá con los chicos Bueno, primeramente es muy lindo, se trabaja mucho lo que son las habilidades auditivas el poder escucharse, el poder respetarse, el poder escuchar los tiempos musicales los silencios, los espacios, poder respetar el conjunto poder leer el cuerpo del otro, para poder entender al director así que bueno, es una disciplina muy interesante que se va desplegando y se va aprendiendo desde el primer grado hasta el séptimo ¿Y cómo ves a los chicos? ¿demuestran interés? ¿algunos más, otros menos? Mira, yo estoy encantado con lo que cantan, cantan muy afinados se ha logrado un trabajo espectacular en muy poco tiempo así que bueno, después de dos años de pandemia es la primera vez que ellos van a participar y actuar frente a un público grande así que bueno, está toda la expectativa puesta ahí para que ellos puedan desenvolverse de la mejor manera y poder seguir al director que va a estar haciendo toda la puesta en escena y ayudándolos a que esto fluya Carabuja, 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 carabuja carabuja, 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 carabuja te quiero Argentina linda llegando sos mi país por Mosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta y San Luis Río Negro, San Juan, Mendoza, Neuferla, Pampa y Chubu Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz La Rioja y Jujuy Entre Ríos, Catamarca, Córdoba y Santa Fe La gusto ser argentino por las cosas que uno ve Buenos Aires y Santiago No crean que me olvidé La cifra ser argentina por las cosas que uno ve La cifra ser argentina por las cosas que uno ve